Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Placuí Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura y deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como descostumbre, nuestro coordinador de la Unidad de Teoría e Historia, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano. Un placer. Jesús, en el día de hoy vamos a hablar de una figura muy interesante de la arquitectura puertorriqueña, una persona muy destacada, un arquitecto muy destacado que realizó grandes obras en Puerto Rico, que muchos de los que nos escuchan y nos ven habrán de reconocerla y que tiene una relación muy particular con la ciudad de Ponce. Nos estamos refiriendo al arquitecto Pedro Adolfo de Castro Besosa, un arquitecto que muere relativamente joven a los 41 años en un trágico accidente de avión, pero que nos dejó un legado interesante de arquitectura, de esta arquitectura que pertenece al estilo Revival Español o Spanish Revival, como algunas personas lo reconocerán más comúnmente. Sin más nada, para no tomar mucho de tu tiempo, te dejo la oportunidad de que nos presentes a Pedro de Castro y a su contexto histórico. Adelante, Jesús. A lo que sé, me senté algunas imágenes para la discusión. Sí, fíjate, yo creo que el contexto histórico es sumamente importante porque un sujeto en nombre, que es un Revival Español, significa que hay una conexión con lo que nosotros llamamos nuestro pasado colonial. Y ciertamente en Puerto Rico, aunque no sea parte de nuestra memoria colectiva, Puerto Rico tiene a principios del siglo XX esta multiplicidad de diferentes estilos, coexistiendo uno con el otro, que son típicos en las ciudades de la América. Pero, curiosamente, a pesar de que hemos tenido una multiplicidad de estilos arquitectónicos, siempre nuestra arquitectura se caracteriza por una expresión sobria, ¿verdad? Como por ejemplo, los que nos están viendo, que tenemos esta iglesia de Santo Domingo en San Juan, que tiene componentes de arquitectura gótica española en un contexto de arquitectura neoclásica. Curiosamente, hay una motivación en términos de la modernización en Puerto Rico versus el resto de Latinoamérica, que en programas anteriores hemos discutido que es una motivada por revolución en el contexto de Latinoamérica, y en Puerto Rico sea diferente. A pesar de que hay pequeños movimientos de revolución en Puerto Rico, la mayoría se rige por una reformación, ¿verdad? Que ciertamente se debe al impacto y la influencia de la guerra hispanoamericana de 1898, que en nuestra historia es un punto de inflexión, ¿verdad? Es un cambio de un régimen español a uno norteamericano. Para los que nos están viendo, aquí estoy presentando una imagen de la Plaza Pública de Mayagüez, con su monumento a Cristóbal Colón, con las fuerzas españolas esperando para enfrentarse con las fuerzas armadas estadounidenses. Que ciertamente no se ganó esa guerra, pasamos al gobierno federal de los Estados Unidos, y Puerto Rico se convierte en un punto de importación, no solamente de nuevos ciudadanos que llegan a la isla, pero también hay un cambio económico, ¿verdad? Que ciertamente el arquitecto Pedro de Castro se convierte en una de esas figuras que participa en ese boom económico, que ciertamente empieza a construirse en Puerto Rico bajo un nuevo paradigma, ¿verdad? Como vemos aquí en esta portada de New York Times, titulada Our Flag Raised in Puerto Rico, ¿verdad? Tomando posición desde nuestra isla. Sin embargo, con cualquier cambio de paradigma, hay un proceso de asimilación. Y ciertamente, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX en Puerto Rico, Puerto Rico pasó por este proceso de cuál sería esta arquitectura apropiada bajo este nuevo régimen de Estados Unidos. Y para esa época, uno de los estilos predominantes que estaba haciendo un auge en Estados Unidos era el famoso California Mission Style, que inclusive fue tan importante que fue parte de la Exposición Internacional de Chicago en 1893. Y que en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, tenemos ejemplos de ese estilo de California Mission Style, como lo es el Hotel Condado Vanderbilt en San Juan, Puerto Rico. Y claro, para los que nos están escuchando y nos están viendo, debemos recordar que hay otros estilos que están coexistiendo, como el estilo Prady en el Caribe, que ciertamente uno de sus exponentes importantes fue el arquitecto Antonín Neko Doma, que fue colega del arquitecto Pedro de Castro. No sé si el decano tiene algún comentario. No, sí tengo un comentario. Primero, excelente presentación. Bueno, ciertamente, Puerto Rico está en esos instantes de principios de siglo, en esta dicotomía de una nueva metrópoli que está trayendo su cultura. Pero al mismo tiempo, nosotros habíamos sido formados por los últimos 400 años, hasta ese momento, bajo la cultura española. O sea, que estábamos como que debatiéndonos entre esas dos influencias tan grandes, porque la cultura española no desaparece de Puerto Rico con el hecho de que se vaya la bandera española, sino aquí queda una población española, una comunidad española muy fuerte, y tenemos que recordar que todo ciudadano nacido antes del 98 en Puerto Rico era ciudadano español. O sea, que qué hacer, cómo expresarnos ante este nuevo mundo, ante estas nuevas perspectivas históricas que se nos presentaban, era algo que se debatía en todos los aspectos de la cultura y la arquitectura no escapa de ello. Y tenemos una serie de figuras interesantísimas en ese momento que tratan de definir cuál debiera ser la imagen de Puerto Rico. Eventualmente sabemos que a partir del 49 cogemos el derrotero de la arquitectura moderna, casi que como una decisión unánime de todo el pueblo de Puerto Rico y de la sociedad puertorriqueña y de su gobierno. Pero en esta primera mitad del siglo, pues hay estos encuentros de distintas tendencias, de distintos periodos. Aquí tenemos a Antonín Necodoma, que sabemos el tipo de arquitectura que hizo a nivel residencial en uno de sus momentos, pero también el mismo Antonín Necodoma fue una contradicción, trabajando neogóticos y en algunos de sus templos, que en Ponce hay un ejemplo y en Miramar hay otro. O sea, que dentro mismo de los arquitectos había esa especie de mentalidad un poquito ecléctica donde todos lo podían trabajar. Antonín Necodoma es amigo y fue jefe de Pedro de Castro y sin embargo Pedro de Castro escoge ir por el derrotero de Revival Español que comparte con otros arquitectos en Puerto Rico de mucho renombre como es Carmo Ega y como es Joseph O'Kelly, entre otros. Y ahí vamos a ver, curiosamente insertada la propuesta de Revival Español de Pedro de Castro ocurriendo al mismo tiempo como un solape con otros estilos arquitectónicos, que muchas veces nosotros tratamos de poner los estilos arquitectónicos, los estilos del arte de manera cronológica, dando la impresión que no es correcta, de que un estilo termina y comienza el otro y no se vuelve a hablar del anterior y no es así. Hay una convivencia, hay un solape donde varios estilos, no solamente dos, varios estilos pueden estar ocurriendo. Pero nada, continúa, por favor. Oye, hay algo interesante sobre el solape de los estilos. Para mí, yo podría argumentar que muchas extensiones de estos estilos se deben a las escuelas en donde se gradúan estos arquitectos de la época. Deben recordar que en el siglo XIX, especialmente en Puerto Rico, cuando pasamos al gobierno español ya oficialmente en el siglo XX, tenemos todos estos arquitectos que se están educando en Estados Unidos y regresan a nuestra isla. O, si era en el siglo XIX, pues estudiar en Europa. Eso tiene una gran influencia porque inclusive en el siglo peculiar, que es el siglo XIX, hay una gran presencia de lo que es la Escuela de Viejas Artes de París, y esta influencia del estilo neoclásico que ciertamente se perpetúa, se importa primero, luego se desarrolla a nivel pedagógico, se enseñan a los futuros arquitectos y lo aplican. O sea que ciertamente esa intersección finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos viendo a estos arquitectos que están aplicando lo que conocieron, lo que estudiaron y van descubriendo cuál es su carácter, cuál es su forma de hacer arquitectura, que es en el caso de Pedro de Castro lo logró hacer, ¿verdad? A pesar de su corta carrera en la práctica de arquitectura. Y en esa misma época tenemos que reconocer que hay figuras de mucho renombre en los Estados Unidos que están influenciando y estableciendo sus ideas, como es el arquitecto Addison Meissner, que tiene grandes obras en lo que es el estado de la Florida, particularmente en Boca Ratón, por ejemplo. Y esto llega, esto se riega, esto de influencia, esto crea preferencias en el público, que es otro de los factores, que es cuál es la inclinación del público, cuál es la inclinación de ese cliente. Y entonces muchas veces la arquitectura se mueve de acuerdo a cuál es el pedido general de ese cliente. Y estoy seguro que no debe de haber escapado Pedro de Castro a la fuerza de las exigencias de los clientes, como vamos a ver, porque son clientes de mucha, mucha envergadura. Sí, no, fíjate, hablaste de Rafael Carmuega, para los que nos están escuchando y nos están viendo, deben recordar que Carmuega es una figura que tiene esta gran oportunidad de hacer aquellas instituciones, aplicar una arquitectura para las instituciones principales de Puerto Rico, especialmente el Capitolio de Puerto Rico, que ciertamente se busca o busca atemperarse ante este nuevo paradigma que estamos sufriendo, ¿verdad?, a nivel político, para expresar una arquitectura, sí, utilizando arquitectura neoclásica, con un toque de arquitectura boussard, pero ciertamente se entabla esta expresión formal, ¿verdad? Y hay que recordar que Carmuega no es un arquitecto pluralista, ¿no? Él no está arraigado solamente en un solo estilo, él explora diferentes estilos que ciertamente lo veríamos aplicado, el Spanish Revival en la Universidad de Puerto Rico, especialmente en aquellos detalles de la torre de la Universidad de Puerto Rico, que tengo una imagen que muestra todo este detalle, ¿no? que busca casi que esta expresión sobria que había mencionado al principio del programa, pero que ciertamente está buscando reconciliar un pasado colonial con una imagen institucional, ¿verdad?, especialmente educativa. Si me permites un momento, bien breve, es interesante para que nos sigan los que nos escuchan, ver cómo Puerto Rico en este siglo XX tiene dos etapas claramente marcadas. Una, esta primera etapa, ahí vemos la Universidad de Puerto Rico, en 1913 se funda la Universidad de Puerto Rico, aunque la torre se construye en años posteriores. El Capitolio, que es de los años 20, y que trae tanta gente a trabajar en ellos, que luego permanecen en Puerto Rico, entre ellos Besosa, entre ellos O'Kelly, y llegan justamente para la obra del Capitolio, la Escuela de Medicina Tropical, tantas escuelas que se construyen en esas escuelas públicas, que se construyen en esa primera mitad del siglo, como es la Central High, como es la Ponce High, como regadas por todo Puerto Rico. Y ese es el primer momento de cambio de soberanía que construye toda esta propuesta arquitectónica para dar una imagen. Y este es casi lo que adoptan como imagen. Luego, el segundo gran momento, que ya lo vimos en programas anteriores, es a partir de los finales de la década de los 40, con el movimiento moderno, con el Estado Libre Asociado, con el reclamo de algún grado de gobierno para Puerto Rico, y donde nos planteamos una imagen nueva. Y entonces adoptamos el movimiento moderno como esa imagen en contraste con todo lo que había pasado en la primera mitad del siglo. O sea, que es bien interesante que esa actitud de la segunda mitad del siglo XX viene en contraste precisamente con toda esta oferta que se da en la primera mitad del siglo XX. Para decir, esto es un Puerto Rico nuevo a partir del 49, a partir del 40, a partir del 49 con la inauguración del Caribe Egipto. Adelante. Sí, no, fíjate. Y solamente para aumentar, añadir otra cosa y finalizar, es la flexibilidad que tiene el estilo Revival Español, porque se puede aplicar a nivel institucional, pero también puede aplicarse como lo que se llamaba el antiguo mercado de las carnes, pero hoy se llama la Plaza Juan Ponce de León, ubicado aquí en Ponce en 1926, que busca esta escala pequeña del ser humano para, de nuevo, reconectar ese pasado colonial, que es fuerte y que ciertamente le da un carácter un poco más formal a la ciudad. Y también tenemos a exponentes conseños como Francisco Luis Porratadoria, que es un gran ejemplo de la Iglesia de Nuestra Señora de Santo Rosario, de 1933. Y obviamente el Teatro Fox Delicias, que curiosamente un comentario breve, Francisco Luis Porratadoria realmente tiene una, moviliza el estilo Revival Español hacia uno de, no tan sobrio, ¿verdad? Como había hecho él, separándose, obviamente, de sus contemporáneos. Y claro, el arquitecto Pedro Méndez, que para mí, Pedro Méndez y Pedro de Castro están en la misma, tienen una expresión de la arquitectura Revival Español muy similar, ¿verdad? Con esta ligereza de la forma, estabilidad de las masas, la utilización de las columnas, y obviamente una estética de belleza, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que se busca en la arquitectura Revival Español. Yo creo que eso, con esto termino. Es curioso que hablamos de Revival Español como si toda la imagen fuera igual y vemos muchas obras que tienen más, que tienden más hacia el estilo morisco, hacia la arquitectura andaluza, un poco más recargada, con más color, y vemos esta que es más sobria, como tú dijiste en un momento, es casi moderna. O sea, si empezamos a quitar las tejas y demás, estamos empezando a hablar de unas actitudes más modernas, un abandono de tanta decoración, aunque obviamente se está intentando atender un mercado que sí, que sí, que sí lo solicita. Sí, muy interesante esta primera, no sé cómo tú lo ves, pero esta primera mitad del siglo XX, muy interesante, con toda la experimentación que se da, es ciertamente importante para entender luego lo que ya habíamos explicado en programas anteriores, que es el cambio a la mitad, en la segunda mitad del siglo XX, al adoptar el movimiento moderno. Pero nada, con esto terminamos la primera mitad del programa. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, no se despeguen de ahí, volvemos en unos minutos. Gracias. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de la bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de una nueva tecnología, nos pueden escuchar. Además de por radio, pueden vernos a través del YouTube, gracias a las redes sociales. Nuevamente, como les desee, al comienzo, espero que se encuentren todos bien y en salud. Y les recuerdo que Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad, continúa conmigo, nuestro coordinador de la unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Beléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos. Jesús, estamos hablando, o el tema del programa de hoy es un arquitecto, para aquellos que no se habían conectado a la primera mitad, de mucho renombre en Puerto Rico, muy reconocido a principios del siglo XX, y cuyo nombre es Pedro Adolfo de Castro Besosa. El arquitecto de Castro ocurre, él y su obra, en esos principios del siglo XX, que son tan interesantes en términos de nuestra coyuntura cultural, porque es precisamente la entrada de la nueva metrópoli de los Estados Unidos y la salida de la dominación española. Y entonces hay una efervescencia en términos de obra, de obra pública y obra privada, que un poco refleja esa dicotomía cultural que vivíamos los puertorriqueños y que continúa así quizás por toda la primera mitad del siglo XX hasta que ya, como hemos hablado en programas anteriores, a partir de la segunda mitad del siglo XX se adopta un estilo arquitectónico, en ese caso del movimiento moderno, como la nueva imagen del nuevo Puerto Rico. Ese Puerto Rico que tenía algún grado de gobierno autónomo y que se quiere distinguir de esa primera mitad en toda la toma de decisiones, y una de ellas es cómo nos vamos a ver cuál es la arquitectura. Pero esta primera mitad del siglo XX es una amalgama, es una mezcla de estilos arquitectónicos de los cuales participa de Castro como uno de los principales representantes de lo que conocemos como el Revival Español. Y queda muy cerca del corazón de los ponceños por un proyecto que no voy a revelar todavía, pero que estaremos prontos a compartir. Sin más nada, Jesús, adelante, por favor. Bueno, finalmente puedo hablar directamente de Pedro de Castro. De manera interesante, Pedro de Castro se convierte en una de estas figuras que representa una primera generación de puertorriqueños que primero estudian arquitectura en los Estados Unidos. Ya sabemos que hay un cambio, un paradigma nuevo de un nuevo régimen inclusive político y que ciertamente también tiene una gran influencia de primero no nacer en Puerto Rico. Pedro de Castro nace en Nueva York. Sin embargo, él tiene sus estudios secundarios aquí en Puerto Rico y en 1914 regresa a Nueva York para estudiar arquitectura en la Universidad de Syracuse donde se graduó como arquitecto en 1919, ¿verdad? Y esto es importante. Quiero detenerte aquí un momento. A lo mejor lo ibas a decir ahora y te estoy interrumpiendo, pero que todo el mundo se ubique en qué años está sucediendo esto. 1914 comienzo de la Gran Guerra. O sea, no sé si a eso era lo que ibas a decir. Disculpa si leí tus pensamientos, pero yo quiero que la gente sepa qué momento tan interesante de la historia del mundo y de Puerto Rico era ese. Adelante. No, de hecho ese era mi próximo comentario porque tenemos la Gran Guerra que empieza en 1914 y culmina en 1918. Curiosamente esta fotografía que muestro es un Pedro de Castro en servicio militar. De hecho él se gradúa antes con permiso del Departamento de Arquitectura para poder participar en esta guerra. Pero lamentablemente no llega a participar del todo porque culmina en 1918 sin embargo Pedro de Castro se destaca en sí mismo por el uso de este resurgimiento de lo español en su diseño y en sus obras más conocidas como la Casa de España que la vamos a hablar brevemente el Teatro Silvia Rezach en San Juan el Castillo Serrayés inclusive la residencia Jacobo Casaba en Ponce se establece un lenguaje de reavivamiento español que define su corta carrera pero que hace una contribución de este Puerto Rico y que curiosamente parte de su educación quería hablar un poco del carácter personal de Pedro de Castro siempre en su juventud se ha caracterizado por el humor inclusive aquí vemos una fotografía de una transformación de su propia bicicleta en un saltamonte verde para el carnaval de 1914 principio de la Primera Guerra Mundial y que ciertamente su educación dentro de la Escuela de Escritura de Syracuse que es basada en el modelo de la Escuela de Villas Artes de París vemos a un Pedro de Castro aplicando con gran elocuencia el estilo porque eso es algo peculiar el entendimiento de la arquitectura es a través de los estilos de los componentes que hacen la estética y que curiosamente también en muchos de estos dibujos que se tienen en su colección él inclusive a los personajes las escalas humanas le da hasta nombres pero nombres jocosos y llenos de humor que hacen que la experiencia de entender el dibujo sea una completa o sea que él quiere realmente establecer una experiencia del dibujo y ciertamente en su arquitectura altamente temática diría yo sin embargo debemos debemos tener claro que cuando Pedro de Castro llega a realizar su práctica profesional tiene dos etapas una es desarrollar esta arquitectura funcional inclusive económica y la segunda que es la que vamos a estar explorando con mayor mayor intensidad es esta arquitectura de castillos un poco hollywoodenses inclusive la facilidad de ser un arquitecto que puede moverse tanto en Puerto Rico como en la República Americana que ciertamente esta arquitectura de gran presencia utilizando el revivamiento español es para atender esta creciente clase social en Puerto Rico y como todo arquitecto tiene una casa manifiesto que en este caso es la la vía caparra diseñada y construida en el 28 que curiosamente establece las características principales de del revival español primero esta ligereza de las formas una estabilidad de las masas el uso de columnas la utilización de arcos de medio punto entablamentos decorados con bajo relieve y lo más importante es la aplicación de relaciones matemáticas de aplicadas a las columnas e inclusive a las arcadas que en esencia resumen esta filosofía basada en la belleza especialmente de la belleza de las formas en dependencia de sus proporciones como pueden verlo que curiosamente yo no sé si los que nos escuchan o si el decano ha tenido esta experiencia cuando uno ve el estilo del revival español uno siente o uno percibe un cierto control ¿verdad? versus otros estilos que curiosamente se vuelve un poco caótico ¿verdad? y de cierta manera el revival español establece y se aplica en su propia residencia que es la Villa Caparra empieza a aplicar esos elementos que sí son sobrios pero en algunos puntos son atendiendo y aplicando ese conocimiento que aprendió en la Universidad de Syracuse en la Escuela de Arquitectura inclusive hay una motivación muy particular de parte de Pedro de Castro en el espacio del atrio especialmente el patio central que para su propia casa hay una historia bien curiosa sobre cómo él diseñó su casa para recibir personas y hacer fiestas inclusive hay una anécdota de un profesor de antropología que llevó a sus estudiantes para enseñarle cómo es que se hace una casa de revival español y que curiosamente el espacio central era el espacio en el cual reciba a los estudiantes y aquí tenemos una vista que podemos ver desde arriba no sé si hay un comentario de esta casa bueno dos comentarios esta casa queda muy cerca de mi residencia y yo tuve oportunidad en un momento de mi vida de visitarla con mucha mucha frecuencia ya la casa estaba un poco deteriorada y luego se convirtió en un restaurante que eventualmente cerró es una casa interesantísima en términos de las conexiones fluidas entre sus espacios y el uso de este courtyard de este patio central cuando estaba viendo cuando estabas mostrando la fachada frontal de la casa yo no dejaba de pensar que quizás los que nos están viendo podrán decir que si es un revival español las tejitas y los arcos pero es una casa muy moderna o sea si nosotros podemos hacer una abstracción de la decoración nos damos cuenta que la volumetría la manera en que se disponen los espacios y las fenestraciones no es muy lejos de lo que es posteriormente la oferta de arquitectura la arquitectura moderna en Puerto Rico en términos generales y es simplemente que se denota o se intuye que este es un mundo en transición y que esta es una persona en transición que ha estado expuesto a otras escuelas y a otras ofertas arquitectónicas las ha visto por lo menos insiste en una decoración pero 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 ya pero ya estas residencias a quienes alberga y para y son y para quienes da espacio es para gente moderna es para es para seres modernos de ya del siglo veinte ya casi la tercera la tercera década del siglo veinte no quiero abusar mucho de la memoria de nuestro de nuestro oyente pero ya para esta época se estaban haciendo cosas en Europa nuestros amigos Walter Gropius y y Miss Van der Rohe ya estaban haciendo unas ofertas totalmente limpias de toda decoración y era y era más o menos esta oferta esta misma época pero adelante por favor oye fíjate ahora ahora que estoy estoy pensando hay un yo creo que la contribución que hizo con su colega Antonín Necodoma casi que le daba la oportunidad a Pedro de Castro en cómo emplazarse en los contextos recuerden o sea para los que nos están escuchando ya para esta época hay una inyección económica en 1919 hasta el 36 ¿verdad? pero significa que que hay nuevos hay un cambio de de sociedad que está llegando a ser una clase alta que ciertamente hay uno inclusive hay unas imágenes sobre los anuncios que hacía Pedro de Castro sobre el sobre sus diseños que eran unas casas excepcionales ¿verdad? que le acudía a ese tipo de usuario con dinero ¿verdad? que buscaba inclusive necesitaba reinterpretar la relación del edificio con su contexto con su paisaje que es muy similar a la actitud de Antonín Necodoma y de Frank Lloyd Wright eso que hay una hay una conexión que yo podría argumentar y por otro lado tenemos un gran proyecto que se llama la casa de España que se diseña y se construye en el 34 y que la bueno se construye en el 32 y se abre en el 34 muestra muestra una fachada comercial ¿verdad? de una organización cívica y cultural privada ¿verdad? y esta la organización estaba formada en su mayoría por ciudadanos españoles que vivían en Puerto Rico en aquella época ¿verdad? y lo que reflejaba claramente en la elección de la arquitectura morisca española y que obviamente aparte de los obvios adornos arquitectónicos de Castro utiliza el elemento de las torres una galería en el patio interior y inclusive la utilización de azulejos de colores para completar su diseño ¿verdad? que lo vemos especialmente en la reinterpretación del patio interior que es algo muy típico o sea Pedro de Castro establece una tipología de cómo proceder en sus distintos diseños y obviamente en sus distintos usos o inclusive estos detalles sobre la utilización de las tejas el cambio de los colores la utilización de las columnas para definir el espacio del interior en el patio versus el espacio del pasillo y obviamente esta modificación de las escaleras en las distintas transiciones que es mucho más evidente en proyectos futuros como el castillo se rellena hay un Pedro de Castro que está madurando dentro de este estilo de revivar español no sé si hay un comentario no ningún comentario ahora porque el tiempo está volando pero el proyecto de la Casa de España es un gran 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 proyecto y es un edificio del que todos nos debemos de sentir muy orgullosos es un gran proyecto de Pedro de Castro sin duda y bueno tengo una vista aquí superior para que vean la aplicación de los distintos colores de las tejas para que vean que hay una no sé hay un entendimiento inclusive hay una conciencia del modernismo catalán que está surgiendo en la misma época o sea que hay diferentes vertientes que ciertamente Pedro de Castro está aplicando y podremos culminar con uno de los proyectos más importantes de Pedro de Castro que es el castillo Cerrayé ya para la década de los 30 que en el caso del castillo la mansión Cerrayé fue construida como esta residencia exclusiva para don Eugenio Cerrayé que era líder de la industria de la caña de azúcar durante la primera parte del siglo XX y que representa un ejemplo de esta arquitectura española podemos catalogarla como marroquí estilo introducido por primera vez en Puerto Rico por el mismo Pedro Adolfo de Castro y que curiosamente tiene unas percepciones o interacción o una forma de interactuar con el edificio con una presencia leve ¿verdad? sobria sin embargo tiene una diferente lectura cuando va a explotar inclusive cómo se enfrenta con la amplitud de la topografía ¿verdad? que curiosamente lleva la expresión de esa arquitectura con la manipulación de los volúmenes versus el paisaje y que ciertamente al ubicarse en la luceta del vigía tiene este dominio sobre el paisaje que lamentablemente algunos historiadores han hecho comentarios un poco defectivos sobre esta actitud de poder pero ciertamente mantiene estos parámetros ¿verdad? de su tipología el patio central y la modificación de las escaleras con elementos de de ornamento en partes específicas del edificio y eso sería todo no quiero ocupar más tiempo del programa hay otro proyecto importante en Ponce que es la residencia Cabasa que es un proyecto muy interesante también el 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 castillo Cerrayez ya vemos una evolución de Pedro de Castro desde desde su oferta en la Casa de España hasta el castillo Cerrayez se despoja un poquito de tanta ornamentación y avanza hacia una arquitectura que aunque es todavía revival español empieza a ser un poquito más más limpia como trivia debemos de decir que Pedro de Castro lamentablemente muere él era aviador y eso le permitía viajar a sus proyectos entonces la comunicación entre San Juan y Ponce no era la que es hoy día viajar a sus proyectos a Ponce viajar a sus proyectos a a a la República Dominicana y es regresando precisamente de una visita de supervisión del castillo Cerrayez que que su avión se estrella y Pedro de Castro muere a la edad de 41 años cuántas más cosas hubiera podido hacer este gran arquitecto ciertamente eh 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 debemos de sentirnos muy orgullosos de él y de lo que nos dejó ya hemos terminado eh Jesús gracias como siempre por una excelente presentación gracias a la Pontificia Universidad Católica por la oportunidad y gracias a todos ustedes que han permanecido con nosotros durante esta hora manténganse saludables y perseveren en la fe yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano y este es el programa arquitectura en blanco y negro nos vemos la próxima semana gracias todos vivimos en sintonía con la arquitectura queremos escuchar tus ideas dudas y preocupaciones escríbenos arquitectura en blanco y negro arroba pucpr punto edu arquitectura en blanco y negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico de Puerto Rico ¡Gracias!